Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, misionero del Padre, esté con cada uno de ustedes. Celebramos este domingo, el Domingo Universal de las Misiones. Y por eso tenemos muy presente en este mes de octubre, que lo es tanto Mes de la Familia como un misionero, a tantos hermanos, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, que dejan sus países de origen para ir a anunciar la Buena Nueva a otros lugares. Es lo que llamamos en latín la misión adyentes. Quisiéramos dar gracias porque también nosotros fuimos evangelizados y en nuestra historia personal, eclesial, también seguramente se nos aparecen muchos misioneros extranjeros con los cuales tenemos ciertamente que una gran deuda de gratitud. Queremos encomendarlos a ellos y pedir que nunca falten estas vocaciones tan peculiares que están dispuestos a tal nivel de desarraigo por renunciar el Reino de Dios. Los invito a que ofrezcamos hoy día la Eucaristía, ponemos a nuestro país de cara a un inminente proceso de plebiscito nacional y tantas necesidades que surgen de la realidad, las ponemos bajo la misericordia del Señor y nosotros mismos nos confiamos a su ternura, a su perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios, nuestro Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, Dios, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios, Padre, Amén, Amén, Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu voluntad y servirte con un corazón sincero. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomó de la mano para someter ante él todas las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi siervo, a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te dio un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca desde Oriente a Occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Palabra de Dios Al Salmo respondemos Aclamen la gloria y el poder del Señor Canten al Señor un canto nuevo Cante al Señor, cante al Señor toda la tierra Anuncien su gloria entre las naciones Y sus maravillas entre los pueblos Aclamen la gloria y el poder del Señor Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza Más terrible que todos los dioses Los dioses de los pueblos no son más que apariencia Pero el Señor hizo el cielo Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen al Señor, familias de los pueblos Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Entren en sus atrios trayendo una ofrenda Aclamen la gloria y el poder del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Tesalónica Pablo, Silvano y Quimoteo Saludan a la iglesia de Tesalónica Que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo Llega a ustedes la gracia y la paz Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes Cuando los recordamos en nuestras oraciones Y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre Como ustedes han manifestado su fe con obras Su amor con fatigas Y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo Con una firme constancia Sabemos hermanos amados por Dios Que ustedes han sido elegidos Porque la buena noticia que les hemos anunciado Llegó hasta ustedes no solamente con palabras Sino acompañadas de poder De la acción del Espíritu Santo Y de toda clase de dones Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Los fariseos se reunieron Para sorprender a Jesús En alguna de sus afirmaciones Y le enviaron a varios discípulos Con unos herodianos Para decirle Maestro Sabemos Que eres sincero Y que enseñas Con toda fidelidad El camino de Dios Sin tener en cuenta La condición de las personas Porque tú no te fijas En la categoría de nadie Dinos ¿Qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César? ¿O no? Pero Jesús Conociendo su malicia Les dijo Hipócritas ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda Con la que pagan el impuesto Ellos le presentaron Un denario Y él les preguntó ¿De quién es esta figura Y esta inscripción? La respondieron Del César Jesús les dijo Den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Palabra del Señor Oh Cristo Señor Jesús Oh Cristo Señor Jesús Oh Cristo Señor Jesús Oh Cristo Señor Jesús Los cristianos Vivimos En medio del mundo Los cristianos No quedamos Exentos De las realidades Temporales También tenemos Que ir a trabajar También nos podemos Enfermar También estamos Llamados A una participación Activa En la construcción De la sociedad Es más Encarecidamente Se nos pide Que podamos ser Precisamente Porque hemos recibido Una luz Aquellos que la ponen En lo alto De un candelero Para que brille E ilumine A todos los que están En su casa No se recibe Una luz La luz de Jesús Nos referimos La luz de la fe Para esconderla Debajo de un cajón Son las palabras Del maestro Que recoge El evangelista Mateo En su capítulo Quinto Por lo tanto Tenemos que aprender A conjugar Lo que es de Dios Con lo que es del mundo O en el lenguaje De hoy Con lo que es del César No se trata De una dialéctica Irreconciliable No se trata Que por ser de Dios Vivimos como De espaldas Al mundo Temerosos Quizás Para no contaminarnos De tanta maldad De tanta degradación O lo opuesto O lo opuesto Que sería Un ateísmo práctico ¿No es cierto? De su ilusionado De Dios Precisamente Ante una contingencia Fatídica Podríamos solo Dedicarnos A lo del César A la construcción De una sociedad Pero sin Dios Ni ley Ni lo uno Ni lo otro Lo primero Sería una suerte De espiritualismo Desencarnado Lo segundo Ya lo decíamos Un verdadero ateísmo En la práctica La respuesta De Jesús Ante la trampa De sus detractores Nos da El equilibrio Salomónico Que no siempre Nos es fácil Lograr Hay que dar Al César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y nosotros Tenemos Creo yo Una especial Facilidad Para intentar Buscar ese equilibrio Que ante todo Sabemos Es una gracia de Dios Pero procurar También con Nuestra experiencia Humana Con los dones Que Dios Nos ha regalado Buscar Esa armonía Interior Y tratar También De ser luz En medio De nuestros Ambientes Cotidianos Para aquellos Que se sienten En la confusión En la oscuridad En cualquiera De sus manifestaciones Por eso Que En el contexto De lo que Hace un año Como un día Como hoy Ocurriese El estallido social También nosotros En medio De muchas circunstancias Que son difíciles Las demandas Que de fondo Estaban allí Y siguen estando De cara A un inmenente Proceso ciudadano Me refiero al plebiscito Del próximo domingo En fin Dos ejemplos Muy concretos Muy concretos De cómo buscar De cómo buscar ese equilibrio Los cristianos Estamos llamados A ser Iluminadores En nombre De Jesucristo De aquellas situaciones Que requieren La luz De la fe Para no caer Ni en la violencia Extrema Ni en la negación De aquellas realidades Cuyas demandas De fondo Yo creo que A estas alturas Todos concordamos Que son válidas En su fondo Aunque no siempre Estamos de acuerdo En su forma Quisiéramos Por eso Pedirle al Señor Junto a Salomón El don De la sabiduría Para saber Dar al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y no solo nosotros Pagar el impuesto De un caso Y cultivar la fe Del otro Sino que Ayudar a muchos A discernir Que es algo Que no siempre Hacen las personas A veces reaccionan Del modo visceral Reaccionan Porque todos Hacen tal o cual cosa No reaccionan Con discernimiento O más duro de decir No se piensa mucho Antes de actuar Ojalá Que de cara A lo que En el fondo Nos provoca Un día Como hoy A lo que En el fondo Se nos invita A participar En un proceso Plebiscitario Cuyas consecuencias Son muy determinantes Para el futuro Del país Podamos A conciencia Pero iluminados Por la fe No solo Por nuestra razón Iluminados Por un discernimiento Cristiano No por algo Antojadizo O según Una tendencia De moda Sino con La luz Del Espíritu Santo Que sea Él El que mantenga Nuestra lámpara Encendida Nuestra mente Nítida Para no dejarnos Manipular Y tampoco Para no caer En una suerte De agulia De apatía De querer Sustraernos De la realidad Por compleja Que esta parezca Así como No nos podemos Sustraer De esta pandemia Y tantas otras Situaciones De la contingencia Familiar O personal Así tampoco Podemos Sustraernos Del Chile Presente Donde nos toca Vivir Y donde Jesús Nos desafía A ser constructores De su reino Como lo recuerda También Este domingo De octubre A ser Misioneros Quizás no Adyentes Quizás no En otros países Pero misioneros Del Padre Como lo fue Jesucristo Para iluminar Con la luz Del Espíritu La contingencia Y la realidad Nacional Y nuestro ámbito Más particular A Cristo Misionero Del Padre A Cristo Que cuenta Con nosotros Para seguir Evangelizando A Cristo Que hoy día Nos da un ejemplo Meridiano De equilibrio De protagonismo En las cosas Temporales Sin dejar de ser El enviado De Dios A Él sea Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está Asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Hermanos Hermanas En este domingo Dedicado A ravivar Nuestro interés Por las misiones Y también Nuestro protagonismo E interés Por las cuestiones Temporales Elevemos Al Padre Nuestras plegarias Confiado En Aquel Que siempre Atiende De la necesidad De sus hijos Y de sus hijas Por el Papa Francisco Para que su testimonio Misionero Sea luz Que atraiga a todos De manera especial A los no creyentes Del mundo Roguemos Al Señor Por los gobernantes De las naciones De las naciones Para que sean Dóciles Al brazo De Dios En favor De los más Desposeídos Y de las causas Justas Roguemos Al Señor Por los misioneros Esparcidos Por todo el orbe Quienes desempeñan Su trabajo A veces en tierras Hostiles Al cristianismo Para que Dios Les dé fuerza Ánimo Y alegría En su tarea De evangelizar Roguemos Al Señor Recordemos Con profunda Gratitud Aquellos Misioneros Que han venido A esparcir La semilla De la fe En nuestra tierra Todos yo creo Que recordamos Algunos extranjeros Sobre todo Que vinieron A traernos La buena noticia Algunos Ya descansarán En la casa del Padre Algunos Permanecen todavía Entre nosotros Y algunos Han partido A otro lugar Porque también A esos pueblos Es necesario evangelizar Para que Dios Retribuya Su entrega Y la semilla De la fe Que nos han Transmitido Rollemos Al Señor Por nuestro país En medio De esta contingencia Para que podamos Sacar lecciones De la historia Y aprender A vivir En la diversidad Pero en el respeto En la búsqueda Genuina Que quiere solucionar Los problemas De fondo Las deudas Históricas De nuestro país Pero en un clima De diálogo Alejado De la violencia Y de toda intolerancia Roguemos al Señor Encomendamos Al Señor En este mes De la familia A tantos hermanos Y hermanas Que están viviendo Difíciles momentos De conflicto familiar De problemas De problemas De problemas De relaciones Humanas Afectadas Por el flagelo De la droga De la delincuencia Hoy día De la cesantía De la pobreza Que arrecia Pidamos Pidamos para que El Espíritu De Dios El Espíritu Santo Que es el que Ayuda a discernir Como lo manifiesta Hoy Jesús En el Evangelio Ilumine A cada una De nuestras familias Roguemos al Señor Por el proceso De plebiscito Del próximo fin de semana Para que Ojalá La ciudadanía Responda Con una participación Activa Y particularmente El mundo católico Practicante Roguemos al Señor Por nosotros mismos Y por nuestra Comunidad La que virtualmente Se une Esta mañana Para que Sentamos la alegría De la fe Y seamos capaces De irradiarla A nuestro entorno Roguemos al Señor Por los enfermos Que hoy día Encomendamos Y los difuntos Que ya han partido A la casa del Padre Para que el Señor Acoja nuestras intenciones Que confiamos A la materna intercesión De la Virgen María En este mes del Rosario Digamos juntos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Vino Que nos Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Presentamos Te presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Sigan orando Juntos Aquí en comunidad Hermanos Hermanas Y pidamos Que esta ofrenda Que es mía Y ustedes Sea agradable A Dios El Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor Estos Dones Con un Corazón Libre Y Generoso Para que Tu Gracia Nos Purifique Por medio De los Misterios Que ahora Celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Todos Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo El Señor Él Misionero Del Padre Compadecido De Nosotros Los Hombres Quiso Nacer De La Virgen Murió En la Cruz Para Libraros De La Muerte Y Resucitó Del Sepulcro Para Darnos La Vida Eterna Por Eso Con Los Ángeles Y Arcángeles Con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin Santo 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 Los Cielos Y La Tierra Están Lleno Están Llenos De Ti Hos Sana Hos Sana Hos Sana Hos Sana Hos Sana Hos Lo Alto Del Cielo Hos Sana Hos Sana Hos Sana Hos Sana Hos Sana Sana En Lo Alto Santo del cielo, bendito, es el que viene, en el nombre, en el nombre del Señor. ¡Oh sana, oh sana! 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 En lo alto del cielo, ¡santo, santo, santo! Santo, 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 santo eres Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomé y coman todos de Él, porque esto, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomamos un rite de ustedes. Como el caliz, y dándote gracias de nuevo, Padre, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomé y beban todos de él, porque éste es el caliz de mi sangre, sangre de la vida nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación, y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de todos los misioneros esparcidos por el mundo, y de cuantos colaboran en tu misión. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los que hoy recordamos, y de cuantos murieron en tu amistad. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, San Luis Beltrán y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo, misionero del Padre, esté con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que en el mundo quitas los pecados, perdónanos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muchas gracias. Gracias. Con mis sueños, mis temores y mi juventud, todo lo que soy te lo entrego a ti, mis anhelos, mis deseos de vivir. No fui yo quien te escogió, fuiste tú que por mi nombre me llamó. Dispuesto está mi corazón para adorarte, para servirte por siempre. Es tuya mi vida, te seguiré donde tú vayas. Dispuesto está mi corazón para adorarte, para servirte por siempre. Es tuya mi vida, te seguiré donde tú vayas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Padre, concédenos que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar un día los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Quisiera invitarlos, voy especialmente, y a propósito de la reflexión de este día, a que mañana, a través de la aplicación Zoom, nos podamos unir. Es una ayuda para el discernimiento que nos ofrece la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Católica. En alianza con ella hemos programado un pequeño taller sobre formación ciudadana. ¿Verdad? No siempre tenemos claridad de los temas constitucionales, del alcance de lo que está en juego aquí. Por lo tanto, me parece importante que como formación personal, de cara a nuestra participación en el proceso del próximo fin de semana, podamos tener un discernimiento, una claridad, y luego en conciencia cada uno ejercer su sufragio. Mañana entonces, por la aplicación Zoom, a las 20 horas, vamos a tener este taller de formación ciudadana con la ayuda del profesor Miklechik. Así que consiste en una charla primero, de unos 40-45 minutos, y luego unos 15 minutos más o menos, para preguntas, cosas que quedemos claros en lo que aquí estamos vicerneando. ¿Verdad? Hemos publicado en el Facebook de nuestra parroquia el enlace para que de ahí lo puedan descargar y acceder a la reunión. Esta tarde, como tercer domingo del mes, les invito a un momento de adoración a Santísimo, una posibilidad para estar delante de Jesús sacramentado, para que nos ilumine con la luz de su Espíritu Santo, y también para que ilumine la contingencia nacional en este momento. Me parece importante regalarnos este espacio de adoración y providencialmente coincide hoy a las 5 de la tarde. De 5 a 6, una hora santa junto al Santísimo Sacramento del altar. Nos reencontramos en la Eucaristía a partir del martes a las 20 horas. Recuerden que de martes a viernes la misa diaria por el Facebook es a las 20 horas y desde el templo de la sede parroquial de San Luis Beltrán, aquí en San Pablo. Que el Señor esté con todos ustedes y que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ser cristianos comprometidos en las cosas temporales y a ser en nombre de Cristo, misioneros del Padre hoy día, prolongando la treva inglesadora de la Iglesia, vayan en la alegría y en la paz del Señor. Quiero decir que sí, como tú, María. Como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, 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 quiero decir que sí. Como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Pongo ante ustedes los datos de nuestra cuenta corriente parroquial, porque su ayuda nos ayuda a la mantención de la parroquia y a seguir ayudando a los más necesitados. Muchas gracias. Ave María Purísima, San Luis Beltrán, que tengan una bendecida tarde de domingo en familia. Para quienes lo deseen, les espero hoy a las 5 en la Adoración al Santísimo. Y ya la Eucaristía digo a partir del martes a las 20 horas.